...actualizaciones, buenos días. Así es, buenos días, Jorge Bonilla, compañera Francia en estudio, y es que actualmente ha finalizado ya la audiencia de proposición de medios de prueba, y es por eso que la sala 4 del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, luego de admitir la totalidad de los medios de prueba imputados para el joven Rommel, quien fue acusado de quemar la embajada americana, se ha propuesto o se ha programado para los días 16 y 17 de abril, el desarrollo del juicio oral y público en contra del joven Rommel Herrera Portillo. De igual forma, actualmente nos encontramos ubicados desde los tribunales en materia de corrupción, donde se llevan a cabo dos importantes audiencias. La primera de ellas es para los acusados de los empleados de la Regional Metropolitana de Salud. Ellos son los señores Wilson Mejía, Edil Rodríguez y César Izaguirre, acusados de tres delitos de fraude, tres delitos de abuso de autoridad y tres delitos de falsificación de documentos públicos. En estos momentos ellos se están presentando a su audiencia inicial y es aquí donde se va a conocer si va a existir un sobreseguimiento definitivo, provisional o autodeformal procesamiento. De igual forma, en estos momentos ya en breve estará concluyendo la audiencia para los imputados o acusados de los empleados de la Alcaldía de Tegucigalpa. Ellos son los señores Jester Urquía, Rubio, también el señor Carlos Reyes Herrera, quienes están acusados en este momento, y de igual forma el señor Aníbal Rodríguez Umanzor, acusados de cohecho, falsificación de documentos públicos y estafa. En breve se sabrá si estas personas que hemos mencionado de último o al final van a salir caminando tal y como entraron porque ellos fueron citados o si por el contrario se va a imponer detención judicial y posteriormente van a ser remitidos a un centro penal. Es por eso que usted tiene que estar pendiente a través de HCH para brindar esta resolución en breve. En cámara de Manuel Rojas les informó Nirvana Velázquez.